Hay un estudio que ha determinado que es beneficioso para el ser humano trabajar solamente tres veces a la semana después de los 40 años. ¡Wow! Esa noticia me... Lo que hemos hablado de los estudios. ¿A que no es un millennial que salió? Pero a mí me ha surgido de ahí una pregunta. Quiero que seamos honestos, honestos, honestos. Tú sabes que llega un momento que hay trabajos que forman parte de tu vida. De tu vida, de tu vida. Yo quiero preguntar, ¿no hay cosas del trabajo que a ustedes le hacen falta? Cuando están de vacaciones, cuando hay día libre. Cosas del trabajo que te hacen falta, que te pueden hacer falta. Te puede hacer falta una compañera, te puede hacer falta el chisme del trabajo, conducir para el trabajo, ir al trabajo, la adrenalina que hay en el trabajo. El sueldo del trabajo. Y vos, ¿no hay cosas de tu trabajo que te han hecho falta? Pero muchísimas. ¿Verdad que sí? Claro. Por ejemplo, ¿qué te hace falta de tu trabajo a veces? La risa de uno y chismear en el otro. Ok. Claro, tú sabes. Y yo matándome en este grupo, mirando a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué fue? Cuéntense, ¿qué fue lo que pasó? Hay gente que maldice las vacaciones, las vacaciones son largas. Porque ya no tienen nada que hacer. Y hasta la corta. Y van tres días. Y van tres días y dicen, esto está largo. Y en el grupo de trabajo, hablan de esto y hablan de algo que pasó. Pero tú no sabes, no puedes perder el papá. El mío, ¿qué pasó? Apareció la tipa. Pero José Ángel, yo lo voy a matar. José Ángel está en Europa. Ajá. Y él está fajado en el grupo. Sí. Mandando chisme y video y fuyendo. Y que fue lo que pasó con fulano. Pero mi hijo, tú tengo Europa. Tú tengo Europa. Nagüero, hay cosas, hay veces que te ha hecho falta algo de tu trabajo. De este programa. De este programa. A veces, los sábados, porque se me va la luz por la mañana. Y yo estoy impuesto a coger este frito. Este frito sabroso que hace aquí de lunes a vienes. Pero después a mí no me hace falta nada. Levantaste temprano, no te hace falta. No, yo me levanto temprano como quiera. Yo me voy para el gimnasio los sábados. Pero mira, a mí no me hace falta ni compañero de trabajo. Ni risa, ni ambiente laboral. De verdad, sinceridad, sinceridad. Yo estoy alto de ustedes, pero aquí pagan bien. Y eso sucede en todos los programas. Pero el que tú estás alto de nosotros es mutuo. No, no, porque... ¿Pero no estamos altos de él? Claro. Boli, porque no he encontrado el método. Él ha ido. Boli, entra ahí del diario al Ministerio de Trabajo. ¿Cómo eliminar a Nagüero? El tipo tiene siete años, sabe cosas mías de esos siete países. Sobre todo eso. Es que sabe cosas mías. Y el militario le dice, sí, pero aplica. Y dice, sí, pero hay una... Pero espérate. Que el militario no contempla. Que él sí lo contempla. Hay una cláusula. Mira, te voy a explicar. Y es de corazón. Bueno, el que me conoce sabe. Mira, lo primero, el que me emplea a mí va en coche porque yo no espero liquidación. Eso, el que me emplea a mí sabe que yo no voy a... Ok, ok. Primero, mira, en Ballet Ball 3 tengo que llegar temprano. Tú sabes que hay que llegar temprano. Entonces, eso va a hacer que tengamos más horas juntos. Sí. Ya la doy 15. Ya yo no puedo verlos. Ya tú no sabes. Es más, Roberto, yo tengo la ventaja que yo voy al segmento y yo ni me despido. Yo salgo por ahí como un cohete. Aquí. Pero hasta de Mabel tú estás harto. No, no. Es que yo no guardo vínculo con nadie. Hasta de ella. No, no. Es raro, es raro. Oye, te voy a decir. No, por ejemplo, yo tengo... Es raro en ustedes. Yo tengo muchísimos años trabajando contigo. Y de verdad, los domingos yo descanso porque no te veo. Y yo sé que tú descansas también porque tenemos varios alentos. Pero yo te voy a decir... Tú te has cansado de ver a Robertico los domingos. No, es que yo lo veo un rato nomás. Pero él tú no está harto. No, porque lo veo un ratito. No, él no. Pero no es casualidad. No, te voy a explicar... Tú no te cuentes de domingo largo para ti. No, no es verdad. Te voy a explicar qué es lo que sucede si de verdad es la baquilla de maldad. O sea, tú ves que uno dice... Oye, pero caramba, yo tengo tres días, cuatro días en mi casa y yo estoy harto. No es harto de estar en la casa. Es que se dan dos situaciones. Sucede algo que se estaba moviendo en el trabajo, pero que no se dio cuando tú estabas ahí. Sea o un aumento, o sea una fiesta, o sea un chime de las recursos humanos. Pero te hace falta eso. No, no, no. Eso con el trabajo. Te hace falta el chime. Y te voy a explicar el caso de la casa. No es que tú te has cansado de la casa. Fíjate cuál es el que se jalta de las vacaciones. Es el que te ha casado. Ah. El soltero no se jalta de las vacaciones. El soltero se va para los pueblos. Y lo odiando en la casa dice... El diablo, ya pasaron estos 22 días. El casado al día número 13. ¡Vámonos con el público, los números! Comunícate con nosotros al Mañanero. En el 809-333-1057. Desde el interior, sin cargos, 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional, 1-833-867-1057. En verdad, en verdad, ¿qué te hace falta de tu trabajo? Mañanero, buen día. Mañanero, buen día. Buen día. Buen día. Adelante, bella. Mira, a mí me hace falta, sobre todo, el chisme que se arma en la oficina. Después lo otro. Uno sigue cobrando las vacaciones normales. Es verdad. Pero te hace falta eso. Que sea lo chisme. Gracias, amor. Mañanero, buen día. Buen día, Manolo. Buen día, hermano. Adelante. ¿Hay cosas que te hacen falta de tu trabajo a veces? Claro que sí, mi hermano. Por ejemplo, el café y el agua. Porque mientras me quedo en la casa, estoy consumiendo y tengo que ir a casa. No, mentira. ¿Por qué estoy diciendo? Casualmente, el café. Qué casualidad. Ahora más. Mañanero, buen día. Buen día, Manolo. Luis López, desde Boston. Dele, hermano, bienvenido. Gracias, dele. Gracias, gracias. Yo, el café. ¿Eh? En el trabajo que yo tenía, eso yo extraño, Manolo. ¿El qué? Lo único. El café, el café. El café. Ve. Fíjate. Ve. A veces el café. Fíjate que no hay nada laboral. Bueno, pero el café del trabajo. El trabajo. Es bueno. El trabajo. Él quiere. Él quiere pellizcar ahora. Es lo esencial que el trabajo en la vida, el ser humano. Mañanero, buen día. El trabajo es bueno. Mañanero, buen día. Buen día. Buen día. Adelante. Hermano, hace falta uno. La recesionita que está, ya tú sabes. Ve. Está bien. No han mencionado, no han mencionado. Ah, pero ven acá. Una sola cosa esencial. Pero ven algo del trabajo. Que le haga falta. Nadie ha dicho. Me hace falta esa fotocopiadora donde yo tiro 40 copias diarias. No es lo malo, es lo bueno. Mañanero, buen día. Buen día. Bueno. Dele, hermano. Buen día. Tienen que arrancar de una vez. Mañanero, buen día. Buen día, buen día. Dele. Bueno, hermano. Mira, eso depende del tipo que trabajo que tú tengas. Porque no me digas que me coraje. Bajando construcción, dando vacaciones, me extraño subir 5 cubos metros. Ay, hombre. Ay, no la vacaciones. Pero tú no trabajas subiendo mezcla. Es tú. Tú, si extrañas algo de tu trabajo. Ah, sí, yo extraño algo, sí. Ajá, dime. No, no, no. Los masajes que me dan a los recursos humanos. Ahí está. Oye. Una buena compañera. ¿Y tú vas a oficiar eso? Oye, en una ocasión. ¿Masaje de recursos humanos? Mabel me dio masaje. No, no, no. Pero Mabel no es recursos humanos. Mabel te salió un viento que tú tenías en la espalda. Ay, yo lo vi eso. Yo creo que yo venía de Alemania. Y yo llegué. Me disculpa. Devastado. Perdón. Guau, yo me imagino lo sufrido que llegaste. Desde Berlín. Y el pastor tuyo para el Santo Cerro. Y el pastor tuyo para el Santo Cerro. Berlín, Frankfurt, Frankfurt, Punta Cana, Punta Cana. Qué difícil. El pastor para la Cueva de las Maravillas. Qué difícil. Y tú para Alemania. Bayanero, buen día. Bayanero, buenos días. Tú sabes que me hace falta. ¿El qué? Las vacas. Las fiestas de los trabajos en diciembre. Cuando tú veías. ¿Cómo? Y eso era de informática. Ahí está. Mira, viste. Él dijo otro tema. Sí, otro tema. Pero le hace falta la fiesta, la vacación. Ese es cuando ya no tiene el trabajo. Él se despidió del trabajo. Ha cancelado. Él se autocanceló. Bayanero, buenos días. Buenos días. Hola, Manolo. ¿Cómo están? Bien. ¿Y usted, dama? ¿Cómo está usted? Todo bien. Todo bien. ¿Le hace falta algunas cosas de su trabajo? Mira, Manolo. Yo duré siete años en una empresa. Luego puse mi propio negocio. Y adivina qué me falta. ¿Qué me falta de ella? ¿El qué? Ay, el doble sueldo, Manolo. Ay. Yo tengo que pagar para mí. Es verdad. Es verdad, hombre. ¿Le hace falta el doble sueldo? Porque a la vez ella lo paga. Y no se lo autopaga el doble sueldo. Sí, porque cuando tú eres empleado, tú preguntas, dime, ¿estás haciendo nómina? Sí. Viene algo. Pero cuando tú eres el jefe, tú dices, ¿y hay que hacer nómina? ¿Qué diferencia ahora? Algo antes del once. Entonces, hoy hay que hacer nómina. ¿Qué diferencia? Mayanero, buenos días. Mientras yo estoy estudiando, quiero estar en mi oficina. Porque cuando estoy de vacaciones, no me voy a Paraguay, saca copia, centro internacional. Yo te dije. ¿Viste? Ay, qué linda. Yo era el empleado americano único. Pero yo te voy a decirte un ejemplo. Qué linda. Déjame citarte el caso. Qué linda fotocopiar la tesis en el trabajo. Sí, tú necesitas una hoja y imprime cinco. Qué maldad. Te voy a poner un ejemplo. El Mañanero. Cuando tú coges para Europa, ¿quién vuelve a saber de ti? Sí, yo mando. ¿Eh? Yo mando video. Sí, para burlarte. ¡No! Bolia arranca petado su ruido una semana. Exacto. ¿Quién sabe de Bolia? ¿Cuándo Bolia ha llamado y yo grande y ha dicho, wow, ustedes? Ariel, ¿cuándo Ariel ha llamado y ha dicho, no, no, no? Pero la verdad es que yo los extraño a ustedes. No. Pero tú no, porque tú eres un ser. Yo nunca he tomado vacaciones. No, no, tú eres un ser. No, que no tomo vacaciones. No, no, ¿eh? Que no tomo vacaciones. No es que tú no tomes vacaciones. Pero para, ¿qué vas a tomar vacaciones? Si no, no es un perro. Ni siquiera, ¿eh? Sí, tú eres un perro. Tú no extrañas a nadie. Mañanero, buenos días. Mañanero, buen día. A mí me hace falta la computadora que el jefe la trae yo y no me la ha comprado. No. Ah, uno extraña el internet. ¿Y por qué ahora sí? Mira, con la... Descargar de esa memoria esas películas, mira, es una maravilla en la empresa. Pero del trabajo, del trabajo. ¡Ah! Yo tengo un amigo que le trae un rincón del trabajo, porque ahí él echaba un sueño en la casa con los muchachos, la mujer. No puede. ¡No puedo! Él descansa en el trabajo que la hacía. Y en el trabajo, el buca burrito. Arriba en la muñeca. Y ahí él se dormía. Mañanero, buen día. Buenos días, equipo. Buen día, adelante. Ese vasofón que te dan de sorpresa. Cuando tú das ese solbo frito con esa frecuencia. ¡Ay, dale! ¡Ah, le hace falta eso en el trabajo! Y el trabajo, pero oye... Sí, porque ella es degustadora, degustadora. Miren los elementos. Miren los elementos. Nadie ha dicho, wow, pero es que yo extraño enviar esos 60 documentos diarios. Es verdad. Ni lo cajero. Ay, que hoy no estoy contando dinero. ¿Qué falta me hace? Y servicio al cliente. Y dije, no, que yo extraño a esa gente llegando con esas quejas tan maravillosas. No, mira, un señor, un señor, un señor, un... ¿cómo se llama? Un chofer de concho murió con la mano así. ¿Por qué? La mano para atrás. ¿Por qué? Porque no había forma. Y no había forma. Ey, tú eres malo. Y no había forma. Y lo va a decir. Y la gente dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo me enterramos a este hombre? Con esa mano para atrás. Ay, no. Y el último día yo sé cómo lo resolvemos. Dame 10 pesos. Ay, no. Y se lo pusieron pa' ahí. ¡No, Manolo! Ay, tú no tienes corazón. Esperado, que hubo uno que no le pagó. Hubo uno que no le pagó de lo de atrás. Y así fue que murió. Le va a salir en la noche. Me falta uno. Allá, me falta uno. Tú no tienes corazón, de verdad. Falta uno, falta uno. Le va a salir de noche el espíritu. Ya, qué tipo tan malo este. Allá, el de atrás. Y cómo él se vive. Allá, el de atrás. El de atrás. Falta uno. Y así se quedó. Ay, no. Mañanero. No pa' el infierno. Ay, ay, Mañanero. Buenos días, Mañanero. Buen día. ¿Te hace falta alguna? ¿Estrañas algo de tu trabajo? Tú sabes que yo extraño, Manolo. Y es en las vacaciones. Ese cheque. Porque en el trabajo mío, paso a explicarte. En el trabajo mío, por lo regular, yo nunca cobro las 40 horas. Yo trabajo aquí en New Jersey. Siempre, por el trabajo que tengo, cobro más de 40 horas. Y el overtime, son las únicas tres semanas del año. Chévere. Gracias, hermano. Mañanero, buenos días. Buen día, equipo. Buen día. Diga usted. Había tres entradas para el infierno, nada más quedan dos ya. No, no lo ocupó una. Lo deteo tiene madre. Y va a cobrar a la verdugo. ¿Por qué le va a cobrar la entrada? Pero ustedes lo han visto en Puerto Rico. Que en Puerto Rico, la mayoría de la gente no muere normal. Muere un tipo con un gallo en el brazo. Y así mismo lo velan así. Y uno que murió en un billar. Y la señora te estaba en una mesa. Uno que murió en un gimnasio. Y así lo veo. No. No estaban velando así. Es Puerto Rico. No sé si yo no me lo invento. Mañanero, buen día. Pero tú te burlas. No, no, no. Reporto, reporto lo que veo. Mañanero, buen día. Buenos días. Buen día, ese ánimo. Qué bueno. Adelanta, doña Consuelo. Mi primera vez. Ay, qué bueno. Tu primera vez va a ser lenta y larga. Pero pregúntame con quién quiero mi primera vez. Mi primer mañanero, ¿no? ¿Con quién tú quieres tu primer mañanero? Con los tres. Golosa. Sigue, amor. Ok, ¿quién te extraña de tu trabajo? La experiencia tuya, Manolo. Ok. Ay, ya. Esa ingenuidad y timidez de Ariel. Ay. La perrería y el tamaño del nagüero. Gracias, mi amor. Ya, ya, ya. Porque tú no lo vas a superar a él. No, no, no. Mañanero, buen día. Bebe agua bendita, mija. Mañanero, buen día. Bueno, el mario le dice. Bueno, dile eso a un hombre de mario mío que se llamaba Julián Chichillo. Sí. Él tapaba goma y un camión se ponchó, Manolo, y fue a cambiar la goma y se dio como una maldad en el dedo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer antes de poder ir feliz? Ok, ¿y eso qué es lo que tiene que ver conmigo? Él tenía un tubo. Él tenía un tubo. No, él está ensanclado. La mente del tubo. La esposa le iba a llevar ahora unos bares y dobló a la derecha por donde él estaba y pisó el zapacón para que abriera la tapa. Y ella vació la tostada y ella se comió el plato. No te lo mereces. Se la rabia tú ves. Maldito. Cómo te rata. Agarró a los dos niños y le dijo, vámonos de un taxi. Que a usted no merece que ese lo lleve al colegio. Papi está indispuesto. Papi no puede. Amaneció un poco mal. Y venga a buscarme la noche. Estamos hablando de qué tú extrañas en el trabajo cuando no estás en el conducta de vacaciones. Cosas que extrañas de tu trabajo. Mañana era buen día. Buen día. Mira, extraño cuando yo estaba ya en la universidad, que en el trabajo yo agarraba y le imprimía los trabajos y lo vendía por ahí mismo. Muy bien, muy bien. Emprendiendo en el picote. Y después, esos son los que ponen un negocio, ponen 500 cámaras y son rigurosos y hacen auditoría diaria. Sí, porque como yo he robado. Y llegan tratados. Esos son los ladrones. Llegan tratados de una empresa. Exactamente. Me falta una hoja. En esa red no había 500. Cuenta la taza de café. Mañanero, buen día. Mañanero, buenos días. Últimas llamadas. Mañanero, buen día. Diga, dama. Mire, lo único que yo extraño del trabajo es el Wi-Fi. El Wi-Fi. Porque si en mi casa no se me descargan la cosa en Netflix. O sea, es Wi-Fi. Sí que no se me descarga la cosa en Netflix. Mañanero, buenos días. ¿Qué extrañas de tu trabajo? Buenos días, mañaneros. Dele, buen día. El agüero sabe lo que es un circuito cerrado. Lo que es trabajar un circuito cerrado no hay forma. Yo soy supervisor de un circuito cerrado. De una empresa aquí en el país. Y yo no extraño nada. No hay forma. No hay forma. No hay forma. Bregar con esa gente. Yo estoy de, yo lo extraño a nadie. Bregar con esos perros. Yo lo creo. En el área de seguridad. ¿Qué me acepté a pensar que yo puedo extrañar? No, no. El área de seguridad. El circuito cerrado. Y no se me cosa divertida. y oremos por lo que trabaja buen día extrañas algo de tu trabajo y extrañas en diciembre en diciembre me dejé llevar por un emprendedor y me dijeron que el 2019 y extrañas algo de tu trabajo mañana buen día últimas llamadas mañana buenos días bien graciado adelante en que en el ciclo de la biblia dijeron que los niños vengan vengan hacia mí yo trabajo en el sistema aquí de escuela llevando niños y tú me vas a decir a mí a veces se lo merecen de trabajo pero son niños porque esos niños con lo que tú te desespera son hijos de otros Mañanero buen día queríamos terminar contigo fiera pero no se pudo buen día buen día buen día oye manero dale mira yo soy mesejo oye cuando yo estoy de vacaciones a lo que yo traigo mira esa propina vale como debe ser porque hay un problema cuando tú estás de vacaciones tú pelea en tu casa sin justificación oye un día lo que tú tienes en tu casa y cuando tú te conectas que tú vas para Netflix que eso se queda pensando tú le vas a trompar a esa mesa pero dios mío y qué fue lo que me le hicieron a este internet mi amor este no es el internet de tu empresa este fue el plan básico que tú sacaste que tú sabes que hay que ponerlo a calentar a la hora que tú llegas ya está caliente está prendido está caliente tiene rato y la memosa le dice inicia lo león inicia lo y porque la esposa no la galleta reveres la misma la de siempre pero se está cayendo la puerta tres meses y da corriente la esposa te dice y da corriente te deja caer los problemas y da corriente claro el que no está en la casa no se puede dar cuenta el señor de la casa se da cuenta el que pasa el día aquí y el hamper de la ropa hay uno uno porque tú te das cuenta de vacaciones de todos los detalles de otra casa de otra casa es tu misma casa pero tú oye pero vista desde otro ángulo vista desde las vacaciones y viene viene un hermano de él a comer a las 12 y cuando se va el hermano dice ¿y qué buscaba el hermano? él viene todos los días él come aquí y la esposa te desafía pero no te moleste con ese internet no pon el plan superior sí claro para diferencias precios 2.700 más 2.700 más ahí tú ves televisión local a la entrego a la entrego ¡Vámonos! Esto es Atención El Mañanero